Lina, ya está dentro de mi corazón, Liga, creo que estoy muy muy feliz aquí y mis compañeros del grupo me hacen sentir también como en casa. Pavolo Guerrero dice, me hacen sentir como en casa, ya está dentro de mi corazón, Liga Deportiva Universitaria. Brilló en el Bayern y con el boleto de la final de la Sudamericana en mano, el legendario 9 se sincera sobre lo que vive en la U. Deslumbró al planeta jugando en gigantes del fútbol a nivel mundial y con el boleto de la gran final de la Copa Sudamericana 2023 en sus manos, Pablo Guerrero se sinceró sobre todo lo que está viviendo en Liga Deportiva Universitaria a sus 39 años. Exultante por pasar a la final de la Copa Sudamericana, eliminando en semifinales a defensa y justicia, Pablo manifestó, es un objetivo todo del grupo. Gracias a Dios conseguimos llegar a la final contra un duro rival como defensa, hemos pasado por rivales duros, nublenses o paulo, ahora defensa, fueron rivales durísimos y creo que merecidamente llegamos a la final. Estrelló una pelota en el palo que le pudo dar el triunfo a la U en la revancha que terminó 0x0 ante defensa y justicia y sobre el partido comentó en casa, conseguimos un resultado favorable para nosotros y hoy pudimos hacer un partido muy tranquilo con mucha calma manejando los tiempos, sabíamos que defensa iba a salir a buscar el gol desde el primer minuto y el partido iba a ser muy intenso. Y conmovido por cómo fue tratado por la hinchada, sus compañeros, el cuerpo técnico y la directiva del Rey de Copas del Ecuador, que busca su quinta estrella internacional, el legendario 9 peruano, aseveró, Liga ya está dentro de mi corazón, estoy muy muy feliz aquí y mis compañeros, el grupo me hace sentir tan bien como en casa. Él en diálogo con Sebas Machado en Match Deportes, existiendo la posibilidad de que renueve su contrato para el 2024. ¿Qué les han parecido las palabras de este gran jugador que hoy está por jugar una final? Nosotros nos vemos en un próximo video.